Jergas de habla hispana presenta una fiesta chipocluda, poema dialectal de Nuria Gómez Bennett. Un chilito jalapeño que era un poco parrandero, un festejo le hizo un día a su primo el habanero. Invitó a todos los chiles, los parientes, los hermanos, y vinieron los morita, los guajillo, los manzano. El señor chile poblano, rellenito, muy sabroso, saludó al chile serrano, chiquitín pero picoso. No invitaron al morrón porque casi no picaba, pero dijo el muy gorrón que él solito se invitaba. Platicaba el chile de árbol con su prima la chilaca. ¡Qué milagro que te veo, pero cómo estás de flaca! Puros chistes bien picosos contó el viejo cascabel hasta que doña Pasilla lo pateó bajo el mantel. La bailada está en su punto, todo es ritmo allá en la pista. Toca junto a la rajita, enlatado el baterista. Se lució el chile piquín con un rap muy aplaudido. Bailó bien, solo que al fin acabó todo molido. El mulato y el costeño bailan rumba, bailan mambo, pero nunca el cuaresmeño porque alega que está zambo. Para un grupo tan picado, el festejo fue un instante, a pesar de que bailaron tanta salsa y tan picante.